¡No vendría bien un trago! ¿De dónde tiene ese brazo? ¡Oh, maravilloso! Esto es justo lo que necesitaba. ¿Entonces la mano...? ¿Qué? ¿La mano te estaba estrangulando? ¿Que no me crees? Necesito algo más. ¿Cómo le decía? ¡Mire! ¡Es la mano! ¡Qué pillado! ¡Mi mano es muy atascada! ¡Oh, hola! Solo quería pagar. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Pero no! ¡No puede ser eso! ¡Lo siento! ¡Oye! ¡Te espero! ¡Ahora sí! ¡Tengo antojo de un snack! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Se ha atracado mi tuna! ¡Quiero miedo! ¡No! ¡Saboroso! ¡Saboroso! ¿Qué? ¡Oh! Creo que tengo que irme. ¡Hola, Tom! ¿Te gustaría tener una cita conmigo? ¿Una cita? ¿Sí? ¿Por qué no? ¡Ni en un millón de años! ¿Qué? ¡Bien! Él se lo buscó. ¡Hola, estudiantes! Aquí están sus pruebas. ¡Qué bien! Gracias, profesor. ¿Qué? ¿Una F? Una F menos, para ser exacto. ¿Cómo es posible? Todo es posible cuando tienes escrito perdedor en la frente. ¡Quiero a mi mami! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡El profesor viene! ¡Maldita sea, farsante! Estudiantes, voy. Tom, ¿qué tienes en la frente? ¡Fue misterio! ¡Me engañó! ¡Me llamo perdedor! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Mi capa! ¡Estúpida puerta! ¿Qué es ese olor? ¡He pisado algo! ¡Genial! ¡Un perro me dejó una sorpresa! ¡Ya sé lo que podría ayudarme! ¡Oh, oh! ¡Ese no era el fianco! Pero, ¿qué está pasando, Moon? En fin, tengo que irme ya. ¡Atrápame si puedes! Tendrás que encontrar la llave primero. ¡Está cerrada! ¡Yo sé qué hacer! ¡Un perro me quedé más fuerte! ¡Estoy a punto de ser rico! ¡Sí, claro! ¡Ya estoy dentro! ¡Vaya, vaya, vaya! Ven aquí. Tengo una lección que enseñarte. ¿Qué? ¿Por qué todo es tan grande? ¡Disfruta esta lección! ¡No, por favor! ¡Lo devolveré todo! Y piensa en lo que has hecho. Nadie se mete con el hombre, mira. ¡Oh, tengo que regar aquí también! ¡Ah! ¡Qué lejimos! ¿Te has vuelto loco? ¡Oh, lo siento, señorita! ¡Estúpido jardinero! ¡Vamos, chicos! ¡Suficiente! ¡Oye, oye, calma! ¡No puedo moverte! ¡Ah! ¡Ahí tienes un arbusto! ¡Aquí, quita me ir! ¡Te gané! ¡Vamos! ¡Aquí, quita me ir! ¡Ah! 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 ¡La ciudad me llama! ¡No tan rápido, Batibón! ¡No, no! ¡Lava los platos primero! ¡No! ¡Bien! ¡Batibón! ¡Batibón! ¡Listo! ¡Ahora agarré el suelo! ¡Batibón! ¡Batibón! ¡Y luego me voy! ¡Ah! ¡No estoy mirando! ¡Batibón! ¿Dónde se ha metido? ¡Batiboy! No hay muros en la costa. ¡Adiós! Oh, señorita, ¿un truce por un dólar? ¡Oh, claro que sí! ¡Aquí tienes! ¡Oh, muy bien! ¿Estás lista? ¡Y... ¡tarán! ¡Eso no es un truco! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Bien! ¿Qué tal esto? ¡Abra, palabra! ¿Ok? ¡Tira! ¡No pasa nada! Parece que no funciona. ¡Adiós! ¡Te tengo! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Un punto! ¡Esto es la oficina! ¡Mirás a la cárcel, amigo! ¡No lo creo! ¡Vuelve aquí! ¡Bien! ¡Te tengo un rebanos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso no es un truco! ¡Un punto de ronazo! ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Bien! ¡Mira! ¡Ah! ¡Lo atraparé! ¡Ah! 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 ¡Acaso te hace gracia? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mate, chica! ¡Fuera! ¡Auch! Ahora tengo un poco morado. ¡Woohoo! ¡Niesta, hombre! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Mira esto! ¡Vaya! ¡Eres tan fuerte! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Me pica la nariz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Achú! ¡No, no, no! ¡Achú! Lo siento, chicos. Creo que soy alérgico a los patros. ¡Mata de comida en el aula! ¿Solo un pacado? ¡Nada es nada! ¡Pero eso es injusto! ¡Necesito azúcar! ¿Qué tal, profe? ¡No se permite comida! ¡Confiscado! ¡Ya lo veremos! ¡Y toda la casa! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrida! ¡Présta mi atención! ¡Estoy ocupado! ¡Vamos! ¿Qué tal esto? ¡Guinny, bájate de la mesa. ¡Vamos! ¡Vame un beso! ¡Ahora no! ¡Bien! ¡Qué aburrido! ¡Ya te mostraré! ¡Si te gusta tanto tu teléfono, estarán juntos para siempre. ¡Qué divertido! ¡No es mi perdedor! ¡Vamos! ¡Siempre consigo lo que quiero! ¡Oh, Javi, mi reina! ¡Oh, Javi, mi reina! ¡Tengo un mensaje! ¡Llegaré en cinco minutos! ¡Sí! ¡No puede haberme casa así! ¡Ay, rayos! ¡Mi escobo se quema! ¡Ya llegó! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Hola, Speedy Boy! ¡Vaya! ¡Me encanta tu casa! ¡Adelante! ¿Qué está pasando aquí? ¡Atrájala, perdedora! ¡Devuélvemelo! ¡Oye! ¿Quieres que nos detengamos? ¡Por favor! ¡Oye, hermano! ¡De acuerdo! ¡Suficiente! ¡Eh! ¡Se han congelado! ¡Ya era hora, eh! ¡Aquí tienes! ¡No son los perdedores! ¡Más! ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Yo puedo hacer eso! ¡Sí, amigo! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Eso es increíble! ¡Eh! ¡Oye! ¡Ya vemos nuestro propio video! ¡Y! ¡Acción! ¡Va! ¡Va! ¡No oyes! ¡Mira, amigo! ¡Lo hacemos increíble! ¡Sí! Esto es raro, ¿eh? ¡Volvamos a intercambiar! ¿Qué está haciendo? ¡Mi amorcito! ¡Mi gatito de masa! ¡Yo también quiero eso! ¡Tengo una idea! ¿Voy a empolvarme la nariz? ¡Ya vuelvo! ¡Ahí estás! ¡Hola, gatita! ¡Me jodiste un día! ¡No dudo! ¡Es hora del espectáculo! ¡Vamos a buscar un poco de amor! ¿Qué te cae? ¡No me toques! ¡Caramba! ¡Es una broma! ¡Déjame en paz! ¡Y ahora! ¡Control de daños! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Auch! Yo te acompaño, cariño. ¿Sin comida? ¿Sin bebidas? ¡No, no! ¡Oh, vamos! ¡Solo una vez! ¡Una vez! ¿Por qué es tan injusta? ¡Muerte! ¿A dónde crees que va? ¿Cuál es tu problema? No está permitido comer, señor. ¡Diablos, no! Déjame entrar. ¡Me quemo! ¡Y no vuelvas a contestarle! Mejor me voy de aquí. Nadie se mete con Super Lady. ¿Qué es esto? ¡Oh, por favor! ¿Me lo das? ¿Lo quieres? ¡Muerte aquí! ¡Dámelo! ¡No! ¡Es ahí! ¡Atrapa! ¡Dame, dame! ¡Mira cómo se escapa! ¡Ya lo tengo! ¡Intenta, muñeca! ¡Vaya, qué desviadada! ¡Vaya, qué desviadada! ¡No saben nada! ¡Increíble! Bueno, es hora de un descanso. ¡Me lo merezco! ¡Todo despejado! ¡Sí! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Aquí está el mío! ¿Qué? ¿Una leche? ¡Eso no es justo! ¡Esto no me gusta! ¡Caya! ¡Se pega! ¡Habra un paso! ¿Sabes que podías engañarme, Superboy? ¡Fue un accidente! ¿Qué hay aquí? Está demasiado oscuro. Buscaré la luz. ¡Vaya, amigo! ¡Una mesa de punta! ¡Sí! ¡Aquí está la pelota! ¡Y necesitamos pelotas! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡A jugar! ¡Vaya! ¡Toma eso! ¡Muévame! ¡Vení! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué haces? No, otra vez tú. ¿Qué tal, nena? Tengo el mejor chisme para ti. Ser el tercero en discordia es algo bien doloroso. Pero hay personas que parecen no entender la indirecta. Oye, yo estoy hablando con ella. ¡Hola! Soy Batman. ¡Toma eso! ¡No en la cara! ¡Mira dónde rocias esa cosa! Tengo un regalo para ti. Un flamante bate de béisbol. ¡Gracias! ¿Vamos a charlar a otro sitio? La próxima vez lo conseguirás, caballeros míos. ¡Despierta! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Vaya! ¡Qué calcetines tan bellos! ¿A dónde vas, jovencito? ¡No hasta que planches esta capa! ¡Pero ma! ¡Deprisa! O llamaré a Iron Man para que lo haga por ti. Muy bien. ¿Contenta ahora? Ese es mi chico. No importa si tienes superpoderes. Siempre tendrás que hacer tus tareas domésticas como todos los demás. ¡No pongas mala cara! Ya se lo agradecerás a tu madre respuesta. Algunos superhéroes no pueden resistir un par de selfies. ¡Diana! ¡Oye! ¡Diana! Esto llamará su atención. ¡Oh! ¡Pequeña traviesa! ¡Ya te devolveré esa! ¡Espera! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado con mi cuaderno? Algunos superhéroes tienden a olvidar cuánto poder tienen realmente. ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo olvidé por completo! ¡Qué vergüenza! Algunas clases son tan aburridas que harías cualquier cosa para entretenerte. ¡Ey! ¿Es ese punto rojo otra vez? ¿Dónde te has ido? Tú, ¿cuál de aquí? Los gatos y los láseres son una gran combinación. Pero a estos peludos animalitos no les importa la destrucción que hacen. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ah? ¡Te tengo! ¡No! ¡Oh, querido! ¡Ups! ¡Qué tonta, Flick! ¡Estás muy acabada, señorita! ¡No la mires a los ojos! ¡Reaccionan al movimiento! ¡Puedes entrar, amigo! ¡He encendido una cerilla! ¡Amigo! ¡Tienes un... ¡Unos músculos muy buenos! ¡Lo sé! ¡Gracias, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo sea! ¡Más tarde ese día! ¡Perdón por llegar tarde! ¡Muy bien! ¡A la pizarra contigo! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué siempre yo? ¡Menos quejarse y más escribir, por favor! ¡Ey, tú! ¡Se te ve tu ropa interior! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No estés triste! ¡Siempre hay que revisar posibles defectos de vestuario! ¡Estos son los peores enemigos de los superhéroes! ¡Juro! ¡Algunos superhéroes ni siquiera tienen que esforzarse para meterse en problemas! ¡Hicieron trampa y aún así obtuvieron una F! ¡No! ¡No! ¡Yo no hice trampa! ¡Merecen una lección! ¡Quédense ahí hasta que los llamen! ¡No otra vez! ¡Esto va a ser eterno! ¡Pero ¿sabes qué, hombre? ¡Tengo malvaviscos! ¡Puedo freírlos por completo! ¡Preparado! ¡Impresionante! ¡Calientes y deliciosos! ¿Y ustedes dos están en un picnic? Estos dos simplemente no tienen descanso. Ser un superhéroe significa hacerse muchas selfies con chicas guapas. ¡Ey! ¿Por qué no estoy recibiendo atención? ¿Te gusta este fanart? ¡Lo hice yo misma! ¡Oh! ¿Cuál es el problema? Veamos cómo logras enfrentarte a esto. Usaré superpegamento para pegar este rotulador al suelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un genio! Además, soy Batman. ¿Tienes un bolígrafo que me puedas prestar? ¡Oh! ¡Ahí hay uno! ¡Qué suerte! También podrías escribirme tu número. ¿Qué pasa? ¿Te están fallando tus poderes? ¡Yo te tengo! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Adiós! ¿Estás destruyendo propiedad de la escuela otra vez? ¡Un nuevo hijo! Ese sí que es un caballo guapo. ¡Buenos días, alumnos! ¿Preparados para el examen? ¿Qué? Olvidé completamente eso. ¡Lo tengo! ¡No tendremos la prueba si no puede recogerla! ¿Qué? ¡Esto me vuelve loco! ¡Loco! ¡Loco! Deberían haber pensado antes de actuar, ¿eh, chicos? ¡Ahora miren lo que han hecho! ¡Cojan esto! ¡No! ¡Los gérmenes no! ¡Ahora harán la prueba más difícil de la historia! ¡Buena suerte, chicos! ¡La van a necesitar! Los superhéroes también necesitan comer un almuerzo bueno y equilibrado. Pero la comida puede esperar si hay problemas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Te ayudaré! ¿Acaso tengo gachas de avena en mi cabeza? ¡A ver qué tienes aquí! Solo libros, ¿eh? ¡Déjame en paz! ¡Basta ya tú! ¡Eso no está bien! ¡Vamos a ver si te gusta que te sacudan! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Te lo mereces! ¡Pobre Capitán América! ¡Ahora tendrá que enfrentarse a su peor enemigo! ¡Una mía muy, muy enfadada! ¡Es el día de los exámenes! ¡Y Spidey olvidó por completo que tenía que estudiar durante el fin de semana! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Piu, piu, piu! ¡Ahora eres mío! ¡Qué pegajoso! ¡Típico! Tengo que hacer algo. ¿Qué ven mis ojos de araña? ¡Respuestas! ¡Por supuesto! ¡Ahora sí puedo! ¡Te tengo! ¡Oh, tranquilos! ¿Está todo bien por ahí? ¡Oh, qué inteligente! No hay nada que ver ahí, señorita Paisley. Solo buenos estudiantes haciendo exámenes y no copiando en absoluto. ¡Uf! ¡Esta vez me he librado! ¡Qué aburrimiento! ¿Vengo a ver la película? Nada de superhéroes, ¿ok? ¡No! ¡No está bien! ¡Toma esto! ¡Ahora es Mujer Maravillosa quien dicta sus propios reyes! El chico Miga y la gatichica están disfrutando de la película cuando... ¡Déjame ver! ¡Ya sé qué hay que hacer! ¿Eh? ¡Palomitas traviesas! ¡Ahora me deshago de ti! ¡Ahora me deshago de ti! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Oye, amigo, detente! ¡Paraguas! ¡Qué inteligente! ¡Oye! ¡Meina del drama! ¡Fuera! ¡Oh, me acuerdo! ¡Gran final para una gran película! Los superhéroes adoran una buena película de acción. ¿Qué? ¡Rayos! ¡La luz se apagó! ¡Oye! ¡Lo he sido yo! ¡Ya sé! Parece que este dúo tiene un plan. ¡Oh, bien! ¡Cuánto debería ayudar! ¡Déjenme mostrarles mis habilidades! ¡Oh! ¡Eso es aún mejor! ¡Increíble! ¡Que disfruten la nueva película, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Adiós! ¡SuscrMe! ¡Gracias!